Gracias. 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 Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a la clase. ¡Mario! Estás rápido, Mario. Ok, ok, está bien. Excelente. Mario está mandando la fecha. Ya está Marta. ¡Oh, my goodness! Con todo. Exactly. That's the attitude to start the class. Excelente. Excelente. Ok. So, welcome. Good evening and welcome. I hope you're doing fine. I hope you feel good. We're only missing Wednesday, Thursday, Friday, and then Monday. So, we're missing basically only four classes. And that's it. And we're going to finish this module. Sí siento que se ha pasado. I feel like it has been gone like this. Super, super fast. So, como que vamos corriendo, ¿verdad? Like we're running. Menos yo porque no puedo, ¿verdad? So, yeah. Pero ustedes, sí. You can do it. Ok. Ok. Let me see here. Ya veo a personas que están mandando la fecha. Thank you very much. Appreciate it. Thank you for doing that. I have three dates. Yes. And all of them are correct. Están correcto. Yes. So, thank you Mario, Marta, and Ellen, you send it to everybody. No. It's private. But, ahora ya todo está mandando la fecha. Only choose Inglés Corporativo. Ok. When you do it, it's better. Ok. Let's see. Ok. You're just, everybody's sending it now. Yo Tuesday. Yo Tuesday. What is that? Yo Tuesday. Ok, now. It's correct. Ok. Ok. Perfect. Um. Will you continue? I'm doing. I'm trying to do my best to have it hanging. Ok. So, we're gonna. Es muy incómodo. It's very uncomfortable. Very uncomfortable. Ok. Um. Anyways. That's not the point. We're gonna go with the. With the attendance. So, please, you know, turn on your cameras and turn off your microphones. So, we can start with the attendance. Only turn on your microphones when you have to say present or I'm here. Ok. Let me look for it. Ok. Oh my God. Ok. OK. It's there. no es una empresa chiquita no somos bastantitos gracias a Dios la empresa ha crecido bastante gracias a Dios y gracias a Dios que hay trabajo si gracias a Dios exactamente ay me asusté pensé que hoy no sé por qué pensé que estábamos el miércoles y dije no pasé asistencia ayer but today is Tuesday oh my God I'm doing bad estoy bien mal del coco bueno anyways ok let's go with the attendance now porque ya son las 8 o 7 ya pasó un tiempito so we need to go with the attendance Andrea yasmina Aguilar Castaneda good evening present Carlos Santana Ramos Peñate good evening hello there Diana Michelle Cruz Portillo Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho Ellen Gabriela López Morán good evening present Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández Jani Marisol Navarro Morales Jamie Altagracia Aguilar de Gómez Jenny Elizabeth Santamaría Minero Jenny la veo pero no la escucho Jenny Elizabeth Santamaría Minero Karen Margot Aguilar Guzmán good evening I'm here Kirna Leticia Moya Menjibar good evening present sorry Karen are you feeling better today siente mejor ok excelente Mario Edgardo Martínez Ullacorta present Marlene Arely Alfaro Castro present Marta Lidia Chávez Rodríguez Marta Idalia Arevalo Jiménez good evening present Monica Lissette Díaz Martínez present Roxana Cristabel Beltrán Ventura present and Stephanie Tatiana Peña-Llanes present por dos ok we're gonna see here me falta me faltan seis participantes esperemos que se conecten en lo que va de la clase ok sus notas recuerden que tenemos que ir avanzando en las notas we have to be there tenemos que ir terminando la plataforma because that's very important eso es muy 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 pero muy importante para poder finalizar el módulo y les recuerdo and I'm reminding you that we only have four classes besides this one with this one we have five but when we finish this one we have only four more classes to go and then it's over so para que el control esté bien todas las notas la asistencia que va de la mano esté bien so you need to um complete the platform ok so please let's do that now we're gonna go with the topic we have for today so today's class is the number 16 yes 16 today we have the number 16 class and I told you yesterday we were going to do prepositions of place okay so today is ahora sí voy a poner a alguien que me ayude a leer la fecha I'm going to ask someone to help me reading the date ah va a ser el privilegiado Carlos ok Carlos tell me what is the date today hi today is uy perdón perdón por la música ah ok yo porque me pide perdón me suena imposible ok uh the day today yeah please but eh today is tuesday july evening tuesday july 18 2022 19th 19th yes hacemos ese th al final 19th 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 correct correct so now uh thank you Carlos thank you very much appreciate it so now we're going to talk about a little bit how to use como usar how to use prepositions of place utilizando preposiciones de lugar how to use them como usarlas ok first of all les voy a mostrar las más comunes ok prepositions of place we have behind in front of next to between near above below in and on ya las vamos a ver más a detalle la la the green ball o sea la bonita esa que está ahí the green ball va a ser la referencia para con respecto a the box con respecto a la caja for example in this case the ball is behind the box behind con contexto esto acá según lo que se ve en la picture for what I can see what is the meaning of behind que se le significará behind no sé si es atrás o o será atrás es correct in front in front que será in front of al frente o en frente exacte al frente en frente delante de in front of next to próximo o al lado de al lado a la par de between en medio en medio en medio o entre verdad en medio porque en medio en inglés si se puede decir in the middle como en medio de todo verdad está una rueda en medio entonces es in the middle pero between es como entre dos cosas between near se parece mucho a next to pero no es justo al lado sino que es cerca exactamente above encima o arriba pero ahí en este caso es sobre porque no está tocando la superficie sobre así como por encima verdad sin tocar la superficie below bajo debajo de verdad in adentro on afuera no on si significa sobre pero que esté tocando la superficie en este caso no toca la superficie en este caso si toca la superficie a ver está encima como digo donde está tal cosa está en la mesa entonces ese en la mesa es encima de la mesa verdad porque no está dentro de la mesa hay que esa siento que es la diferencia un poco más de hacerse notar en inglés porque para nosotros en la palabra en tiene dos significados en como adentro de como estoy en la casa verdad en o en la mesa pero en la mesa no sería in sería on entonces tenemos que ahí puede ser una confusión para nosotros pensar en el in en el on en el on ok vamos a hacer un ejemplo ahorita con esto esta batería this battery battery is in my hand in my hand ok in no está literalmente adentro pero se entiende de verdad in my hand but in this case is on my hand miren on my hand in on ok si pregunto donde está el teléfono is in the table voy a ir a ver ir adentro de la mesa y ahí voy a quitarle los tornillos y todo or is on the table correct it's on the table entonces esas son unas de las más importantes podría decirse por ejemplo en los medios de transporte es una donde puede ser un poco confuso this topic que lástima que no no estén los demás compañeros conectados porque yes this topic is important bueno for example cuando yo estoy en un carro I'm in a car or on a car in in a car in a car in ok cuando yo estoy en un tren I'm in a train or on a train on it's on it's on aquí va la explicación de por qué esto es así en inglés yo no estoy sobre sobre pero en inglés es así se entiende de esa manera todos los medios de transporte donde yo puedo estar de pie on ok todos los medios de transporte donde puedo estar de pie it's on for example on a train on a subway entonces el airplane ¿qué sería in or on? in 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 on on it's on pues digo obviamente si no era in era on it's on porque yo puedo estar de pie que no debo en ciertos momentos no debo ¿verdad? pero sí puedo estar de pie ok entonces no es si yo dentro del medio de transporte estoy de pie sino que si puedo ponerme de pie dentro del medio de transporte correcto todos los medios de transporte donde yo puedo estar de pie donde puedo pararme caminar it's on entonces en un picat es on así está en la parte de atrás está on pero en Estados Unidos no funciona esa lógica porque para ellos es prohibido estar atrás no se puede subir nadie atrás de un picat en los picat normalmente si es digamos cabina sencilla solo es el conductor y el acompañante correcto y si es doble cabina sí los cinco espacios pero nadie puede andar atrás igual es raro ver personas inmortales correcto pobrecitos de lo que se pierde no en serio yo una vez salí con las personas con las que vivía vivía con dos buenas las de señora el señor y los dos hijos y íbamos en un picat que estaba cortito estaban bien angostito y yo iba así en medio todo apretado y yo le digo ¿por qué no me voy atrás? y se me quedaba viendo como ¿qué? ¿cómo se te ocurre? que no sé qué para ellos es como que nos fuéramos atrás de un trailer y que fuéramos así todos todos a la deriva y es penado por la ley tener una persona de razón no aplica eso sería in ¿verdad? ok pero si yo quiero decir I'm inside the plane estoy ahí hablando con una persona y me dice ¿dónde estás? oh I'm inside the plane I'm on the plane here estoy adentro del avión pero siempre es on va a ser casi siempre on I'm on the plane ¿dónde estás? I'm on the plane ya estoy sobre el avión estoy listo I'm ready I'm on the plane es on on the train on the subway on the bus on the airplane siguiente pregunta public traffic public transportation public like the bus ajá todos los transportes públicos es on sí para nosotros los pobres sí porque los ricos pueden tener un bus y un avión para ellos ¿verdad? it's yes it's on now siguiente pregunta en una motorcycle it's in or on motorcycle motocicleta motorcycle in on I'm in estaba bien y se corrigió en el tanque de la gasolina va por eso está adentro de la moto you are in the motorcycle adentro de la moto on it's on on ok you can't be in a menos que sea una moto taxi right ahí cambio la cosa but it's on it's on on porque estamos sobre la moto como un caballo estamos sobre el caballo no adentro ¿verdad? it's on on todo lo que es sobre on on ok so we're gonna do an activity in this moment quiero que agarren algo por favor para empezar las camaritas encendidas y quiero que agarren algo cualquier objeto yo un pedacito de madera que tenía aquí de un adorno ok you see I have it ok pedacito de comida bueno lo que sea un objeto con el que puedan hacer la actividad ok por favor encendamos camaritas please 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 solo si hay motivo y Mario la apaga le digo enciéndanla y Mario la apaga Mario que él trabaja en homie ¿qué? que él trabaja con nosotros así somos agarramos las cosas al otro lado al revés justo dije enciéndanla a cámara y Mario me voy que me vaya dice welcome Mario welcome again ok con respecto a esta imagen que tenemos acá el objeto que tenemos lo vamos a hacer con respecto a nuestras manos la locación va a ser nuestras manos y lo demás vamos a ir moviendo por ejemplo si digo behind voy a colocar esto atrás ¿verdad? a la perspectiva de los compañeros ¿verdad? porque mi perspectiva está enfrente pero es a la perspectiva de los compañeros ok behind in front of next to between near above below in on on ok ahora voy a decir sin mostrar la imagen in on next to between on on above above below below behind in front of vamos a ir a hacer la misma actividad pero en los breaker rooms alguien va a dirigir y los demás no tienen que equivocarse you don't have to get confused ok ese es el reto we're gonna play this game vamos a jugar este juego ya les di los significados you're gonna tell me you don't know alguien va a atender cada quien por favor en los breaker rooms cada quien tiene un momento para dirigir y va a decir la preposición del lugar y los demás van siguiendo después otra persona tiene el momento de dirigir y así sucesivamente ok you got it ok let's go ok ok Mónica, ¿se le desconectó? Sí, me quedé sin dar. Ok, entonces le hago una ahorita. Ahí está. Ahí vas. Ay, no, creo que le di cancelar. ¿Le dio cancelar? Vale, le voy a mandar a otra entonces. Ahí está. ¿Hoy sí le dio aceptar? Jacqueline, bienvenido a la clase. Bienvenido a la clase. Tenía problemas con el internet. No, no tenía problemas con el internet. Me había quedado sin internet. Ya ahorita pude conectarme, por eso no la había notificado. Pero ya estoy por acá y aparte de eso también voy llegando del trabajo. Ay, sí es cierto. Ok, ok, está bien. ¿La puedo unir a una sala para que se vaya a practicar? Sí, por favor. Ok. Ahí le van a explicar lo que estamos haciendo. Estamos con proposiciones de lugar. Hay que le díganos que las minutes. Ok. Gracias. 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, ok, ok. Te voy a mandar a un grupo para la práctica, ok? En Welcome to Recreation, venida. Bye. Ahí está. Bye. 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 Gracias. 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 Carlos, aquí lo estaban llamando, Carlos. Ok. Hola, hola. No, yo no sé, ahí lo llamaron, pero no sé quién lo llamó. No me sonó el teléfono, o sí me sonó. Ah, Karen, ¿por qué quería hablar? No, sólo el above se me había olvidado. ¿Qué era above, Carlos? ¿El qué, perdón? Karen pregunta que qué es above. Ah, sobre. Ok, thank you. Carlos. Hey, Carlos. Thank you, Carlos. Carlos is my teacher, teaching assistant. Ok. Thank you. Ok, guys. Now we're gonna do another activity, but before we do that activity, antes de que hagamos esa actividad, do you have questions? Ah, un dato, todo lo que está en línea, o sea, lo que está donde yo no puedo tocar en línea, por ejemplo, en la tele, en la computadora, en el teléfono, en la radio, todo eso se dice on. Por eso, les recibimos clases online. Yes. On. Todo eso es on. I'm on the chat. I'm on the internet. I'm watching something on the TV. I listen, uh, the news on the radio. Escuche las noticias en la radio. Es on, no es in. Ok, es on. Así se maneja. Todo lo que no se puede tocar es on. Ok. Let's go with another activity now. This activity, we have a little cat. So we have a cat. And the question is, where is the cat? Where? Qué significa where? Dónde. Dónde. Exactly. Is the cat. Dónde está el? Cat. Ok. So in the first one, we have it is. Porque utilizamos para animales o cosas, ¿verdad? No sabemos si es a she or a he, but decimos it. It is on the computer. Computer. Entonces estamos diciendo la posición del gato en relación a la computer. Ok. And the number two. Where is the cat? Escribiríamos entonces. It. 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 Uh-huh. Below. 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 O también hay otra forma de decirlo. Under. Under. Exactly. The computer. Ahí está. And the number three, we go again, where is the cat? Pero esta la vamos a resolver nosotros. Ok. Sentida la actividad? You got it? Yes. You got it. Ok. Después le voy a explicar cómo hablar con relación a lugares como ya hablando del trabajo, sobre la calle tal y cosas así. So we're gonna talk about that. But first take a screenshot. Tomamos una captura de esto. Take a screenshot, please. And I'm missing. Yes. Let's go. Stephanie. He le dio la invitación. Okay. Yes. Yes. Stephanie. Yes. 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 Thank you. Gracias. 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 Se imaginan la picazón que tengo ahorita adentro del yeso y un estudiante de las siete que no es el grupo de ustedes me dice mire a mí me hicieron eso yo tenía uno en la mano y sabe que hacía me metí un yerro y me rascaba y yo me dieron me dieron otro consejo una doctora pero él no que un y le digo yo y le sirvió me dicen sí no me pasó nada. Oh, I don't know, I don't know. I don't know no sé. Okay, we're going to answer the questions, number one we said it was on the computer Number two under or below. Where is the cat in Number three Let me see I'm going to compare them to Kyren. . ¿Estamos seguros de eso? Creo que sí. Está bien in porque puede ser que se metió adentro de la computadora aquí en este caso, pero si yo lo estuviera viendo o estuviera buscando online sería diferente, pero sí podemos usarlo en un computador en este caso. Porque ya vimos que el gato se puede revivir. ¿Cuántas vidas le quedan? Gracias. Ok, Karen, you ask the next question to the next person. O sea, usted va a elegir a quién le va a preguntar ahora, Karen. Y le va a hacer la pregunta número 4. Le va a decir, where is the cat in number 4? Marta, Italia. It is between the TV and computer. Ok, between the TV and the computer. Marta, you are going to ask the next question to the next person. Marta, Italia. Number 5, what is that? Helen, Gabriela. It is 5. Yes. Been in the computer. Can you repeat that? it is when the computer behind behind the computer Ellen, you're going to ask the question to the next person where is the card July, Mario number 6 Mario July, dice she's crazy it is so she said all the practice July, July, July let's go it is next to the computer next to the computer why did she say July okay Mario next person number 7 where is the card Jenny it is near the computer excellent good job oh it is near the computer okay there we go perfect now I'm going to go with the next attendance I need to go with the next attendance okay Andrea Yasmina Aguilar Castaneda present Carlos Santana Ramos Peñate present Diana Michelle Cruz Portillo Elizelda Beatriz Alvarenga Colocho Ellen Gabriela López Morán present Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández present Hanni Marisol Navarro Morales Jamie Altagracia Aguilar de Gómez Jenny Elizabeth Santamaria Minero present Karen Margot Aguilar Guzmán I'm here Kirna Leticia Moya Menjibar I'm here I mean Mario Edgardo Martínez Villacorta I'm here Marlene Aureli Alfaro Castro present Marta Lidia Chávez Rodríguez present Marta Idalia Arevalo Jiménez present Mónica Lisset Díaz Martínez present Roxana Cristabel Beltrán Ventura present Stephanie Tatiana Peña Llanes present ok pero no le molesta Mario o si le molesta que le digan así no ya me acostumbré que ella me diga así ah ok ok porque a veces hay personas que no le gustan esas cosas y yo dije uy cuando lo dije de broma y después me quedé y sin darle gusto yo lo estoy diciendo la regla segunda advertencia cuántas advertencias me van haciendo ustedes ya yo creo que ya no es la segunda esta es la segunda de la versión no sé cuánto it's it's all there ok now when we have streets for example tenemos una calle vamos a decir on o sea si yo me encuentro sobre la calle es on por ejemplo un negocio que queda sobre la primera avenida norte I don't know it's on the first on the first avenue on on pero también usamos at y el at lo voy a decir for example for example si estoy refiriéndome a un lugar de de la dirección for example I say at first and second avenue in the barrio I don't know what at va a ser con direcciones at at y on sobre calles ok on sobre calles now les voy a mostrar lo que dice el libro que les tengo que mostrar you should yeah si ando en el mar I'm in the beach between no como como entre el mar ajá si estoy entre el mar si ando caminando o sea si por lo menos cuando vamos a la playa el agua no llega por lo menos a la rodilla o la cintura it's in in ya dentro ya porque esté aunque esté a medias está dentro ok in no está between porque between esto es muy importante que lo sepan between tiene que tener dos comparaciones o sea dos puntos de referencia entre el agua y la tierra ok nadie lo dice así verdad pero si usted quiere decirlo it's ok pero es in in I'm in side porque está dentro aunque no completamente pero you're in yes it's in ok gracias ahora le voy a mostrar algo que puede ser un poco confuso porque at como lo veíamos también para las de tiempo at se puede utilizar para direcciones pero también se puede decir como en la y funciona para ambos para nosotros por ejemplo si yo digo yo estoy en la casa I can say I'm in the house o puedo decir I'm at the house y ambas son correctas sería at the house donde estás I'm in the work I'm in my job estoy en mi trabajo o puedo decir I'm at the workplace estoy en el lugar de trabajo at at ahí lo puedo utilizar se lo voy a mostrar cómo está en el manual this is in the manual ok ustedes lo pueden buscar en el manual también fijan on lo dice fourth avenue on the corner on the street en la cuarta avenida en la esquina en la calle on fourth avenue on the corner on the street now in decimos in el salvador in san salvador in the park in the neighborhood y preguntarán ustedes pero porque decimos in si no estoy adentro de el salvador verdad pues si usted está dentro del salvador aunque no está debajo de la tierra del salvador todavía no pero you are in el salvador porque se conocen los bordes se conoce el perímetro de ese lugar entonces you can say I'm in el salvador I'm in san salvador I'm in santa tecla I'm in la libertad whatever in ahora la tercera oración que tengo ahí que dice in the park I'm in the park estoy en el parque también puedo decir I'm at the park estoy en el parque significa lo mismo exactamente pero at es como localizar un punto en el mapa y in que me encuentro dentro de ese lugar para mí ambos tienen el mismo sentido depende de ustedes cuál van a utilizar ambos son correctos pero no on on no se puede utilizar en los mismos que estos no on es sobre la calle en la esquina o en específicamente el nombre de la calle que estamos hablando neighborhood significa vecindario es neighborhood vecindario vecino se dice hasta aquí miren neighbor neighborhood neighborhood vecindario ahora at the meeting room o sea dentro de la locación del la company del negocio donde yo estoy I'm at the meeting room estoy en el lugar de reuniones I'm at work como les estaba diciendo que se puede decir I'm at work en at the bank en el banco en el banco at the bank at the office at the movie theater at the I don't know many other places that you can locate ok pasados en eso we can go here tenemos un mapa you can see the map ok for example si yo pregunto donde está el mall Karen que bonito su lapicero it's cute your pen it's cute I like it it's a burger yes I can see it's a burger yes yes love it ok thank you ok here we have mall rest por eso es que uno quiere ser adulto verdad yo encantada de ser adulto y comprarme cosas que quería de chiquita yes I love that ok continue we have the bank the mall the restaurant the sport palace park a rose company school church city hall food work banco centro comercial restaurante me imagino que este es un dice aquí el palacio de los deportes parque a rose company la compañía de flechas pero así creo que se llama la compañía the school escuela church iglesia city hall es alcaldía si es una ciudad se dice city hall si es un pueblo se dice town hall town t-o-w-n town hall y book work que me imagino que será como una biblioteca book work ok si yo les pregunto donde está where is the mall hay dos formas de decirlo where is the mall yo puedo decir the mall is between the bank and the restaurant or between barrio street and rosebell street ¿verdad? medio de estos dos o puedo decir que está sobre la primera avenida the bank is on the first avenue como les decía que se dice on ¿verdad? ¿se comprende un poco esto? o los estoy haciendo bolas ok algunas caritas que dicen que sí otras que dicen que mejor pregunte mi compañero ¿no? ok so el banco where is the bank yo puedo decir the bank is on the corner en la esquina the bank the bank on first avenue en barrio street está sobre la primera avenida y la calle barrios so the bank is on first avenue en barrio street también puedo decir the bank is in front of the sport palace the bank is next to the mall ok utilizar los puntos de referencia o las calles ok vamos entonces a ver esto y en correlación a esto vamos a responder estas tres preguntitas acá which street is the restaurant on que calle está ubicado el restaurante which street is the city hall on la alcaldía which street is the park on y el park está between all the streets on first avenue roosevelt street second avenue and barrio street ok tom en captura take a screenshot and the question ahora yes ok ready yep ok let's go teacher sin querer se me quitó la cuando iba a presionar se me desapareció el grupito ok era el uno era el número uno la voy a enviar al número dos pero no se una por favor ¿Querna me escucha? me escucha? maybe she did join me me i i i i Gracias. 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 Okay, now we're going to go to the activity on page 40, we're going to answer a couple of questions, I mean statements there. Okay. Here, okay. So I work in the bank that is First Avenue and Barrio Street. I work in the bank that is on, in, at, what would it be? Yeah. 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 Are you sure? Sure? Están seguros? Cuando dijimos en El Salvador decíamos? In. 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 Verdad, verdad, verdad. Okay. en puntos específicos ahí estaban en los ejemplos puntos específicos miren podíamos decir in o podíamos decir at we can see you in the training room or in the cafeteria or podíamos decir at the training room slash at okay next one should be anna works in the company that is el pueblo pueblo significa town significa pueblo that is in the town or in town no in town is correct is correct anna works in the company that is in town okay my relatives esto es familiares miren es otra forma de decir a family relatives okay relatives okay relatives is another way of saying family okay so my relatives go to the mall that is rusebell street hablamos de calle decimos on correct tell him that we are y aquí ya está puesto no sé para qué lo ponen si está the meeting room que sería como en este caso que decíamos at okay ahora ustedes me van a ayudar a leer las oraciones starting from andrea can you read the first one i work in the bank that is on first avenue 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 and various street puede decirme quien va a decir la number two carlos carlos what's up number three is located in the libertad carlos who's gonna say number three andrea andrea jenny 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 siempre me eligen a jenny qué bárbaros ah pues no papá no jenny no vaya jenny no jenny no jenny no jenny ya estuvo bye voy we see you in train solo con uno vean sí solo con uno pero aquí es sí aquí se dice sí pero sí solo con uno solo uno ve elegir we we see see you we see you training training room no me dijo eso ah we see you at training room or in at the cafeteria 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 y aquí me tenía que elegir solo uno me dijo los dos ah pues at ok thank you quien va a decir el siguiente jenny you choose the next person mmm mario mario ok ana works in the company that is in town ok mario who's next karen no karen está ocupada ok marta y dalia ok my relatives 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 go to the mall thanks in that 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 is on roosevelt strip excellent marta who's gonna be the next one um kirna leticia kirna you have been chosen ok tell hi that him him perdón perdón tell him tell him 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 tell him that we are at the meeting room with everybody excellent yes remember guys that the letter h in english has a sound tiene un sonido que es like a jota ok hotel um him i don't know i don't know him hotel her yeah it's like a jota sound in spanish ok now we are going to work in an exercise ese tema va a quedar más claro que el agua of course it's gonna be really clear copian el link please and we're gonna do this activity nada más que van a tener que compartir sonido yo sé que carlos está en la computer marta you're in a computer ok stephanie you're in a computer yes ok so carlos marta and stephanie ok we're gonna do three groups ok three groups esos three groups van a tener que darle compartir si se van a la opción ustedes de compartir pantalla y los que están en computer solo solo le dan la opción compartir no compartan pantalla le van a aparecer varias pantallas lo que tenga abierto usted ahí y abajo donde dice compartir casi abajo pero al lado izquierdo dice compartir sonido le van a dar click ahí lo ven compartir sonido y lo van a hacer porque ya les voy a explicar la actividad we're gonna listen we're gonna listen and then we're gonna choose por ejemplo para que sus compañeros puedan oír tiene que ser compartir sonido the cat is under the box the cat is the cat is under the box under the box the cat is under the box it's one two three or four three number three correct y esa es la actividad que vamos a hacer you got it yes okay so i'm gonna create the rooms i'm gonna do three rooms one it's gonna be with carlos one it's gonna be with martha and one it's gonna be with stephanie let's see okay let's go let's go let's go let's go let's go Gracias. 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 So you're finished. Right. We're gonna do the exercise together now. This one was the number three. The cat is in the box. Marlene, in the number two. One, two, three, or four. Uy, es que yo no las tomé así. The cat is in the box. No. Ella sería in. In. Ok. Ahí estamos bien. Si me dices. Dentro. The cat is on the box. Andrea. Sobre. ¿Me lo puedes decir en inglés? No. Oh. Ok. The cat is right behind the box. Kirna. Behind? Okay. The cat is next to the box The cat is next to the box Next to Okay Bueno y Mario y Carlos se ponen de acuerdo para levantar las manos Como que al mismo tiempo justo Okay Ellen The cat is behind the box Behind Behind, okay The cat is behind the box Behind the box Oh No se equivocamos en una ¿Y qué puse yo? ¿Qué era? The cat is in front of the box Oh, este no lo hice Se la saltó o no lo hice Se la salte Bueno, pero in front of ¿Cuál sería in front of, Roxana? Está bien fácil The cat is in front of the box ¿Cómo? In front of In front of the box Sería el número 1, 2, 3, or 4 30 Yeah, número 3 Exactly Thank you Ok Now Now, all of you, todos trabajan en home en la misma, o sea, su lugar de trabajo, el de todos aquí presentes, queda en el mismo lugar o en diferentes lugares? Diferentes lugares. Oh, ok. ¿Quiénes aquí trabajan en el mismo lugar? Kirna, ¿con quién trabaja? Cuénteme usted con quién trabaja. With Ligidalia, en Ligidalia, Stephanie y Jacqueline. En Doctora Marlene. Ok. Solo con ellos, ¿verdad? Ok. Estoy hablando de Ligidalia, dice, estoy hablando de Marta, está hablando de Marlene, Stephanie, en Jacqueline. Jacqueline, ok. Y ahí, Carlos, ¿usted con quién trabaja? Con nadie. Yo estoy con Jenita, cuando Jenita regrese, después de vacaciones. Ya casi regrese. Ah, está de vacaciones. Pero usualmente estoy, salgo con Helen y Eli. Ok, Helen, Eli y Jenny. Ok, ok. En el mismo lugar. Mario. ¿Quién más? Nobody más. No, nadie. Nadie, ok. ¿Andrea? Nadie. Nadie. Pero se conocen. Sí, sí. Sí. No, vecino. En mi caso, es que en mi caso, por ejemplo, yo tengo relación con Andrea, porque ella me abastece mis sucursales de medicamentos. Oh. Ajá. Con doctora. Por la área. Por las áreas. Por ejemplo, Mario, también me abastece mis sucursales. En el caso de doctora Castro, Marlene, Arely, perdón. Ella me apoya dando consultas en línea para Farmacia en la Vida. Oh. En el caso de Marta, Karen, ellas están en sucursales apoyándome a las ventas. Ok. En el caso de Stephanie, está en mercadeo apoyándome a rotulaciones y todo lo que es marketing. Marketing. Marketing de las salas. Marta, ¿y cuando usted dice apoyándome, usted es de las dueñas de la empresa? No. Ah. Casi. Casi, dice. No, lo que pasa es que a mí me han dado ahorita a la gerencia. Es decir, tengo a cargo las 40 sucursales, pero no las dirijo yo, sino que está un equipo disciplinado. Que va a supervisar todas las salas. Ajá, tengo seis supervisores a cargo, más licenciada Stephanie, que me apoya verificador al área de call center, también que está de Farmacia en la Vida y médicos. Está un coordinador de motociclistas que también está bajo mi cargo, que apoya a todos los motociclistas. Y cada supervisor apoya a cada uno de los dependientes. Digamos como, por ejemplo, Marta, Karen. Licenciada Kirchner es asistente de Stephanie en persona. Ah. Ajá, entonces, práctica, Carlos me apoya cuando yo necesito un producto en específico porque él está en droguería y me apoya con la marca PUL. Eso es un producto diferente. Entonces, prácticamente todos los que estamos acá, en el caso que... ¿Tienen alguna relación? Tenemos una relación. Licenciada Jani, que no está, ella es Recursos Humanos. Ok. Nos apoyamos para poder generar una buena, ¿cómo le podría decir? Sí. Una buena programación para Farmacia en la Vida. Obviamente, ella para todo. Ok. Yes. Ya quisiera ser la ley. No trabaja en un mismo lugar. En el mismo lugar. Exacto, porque yo les quería preguntar, porque yo quería hacer una actividad de hacer un mapita y como de contar qué cosas están cerca de qué lugar, por ejemplo, el área de, I don't know, Human Resources, Recursos Humanos, está en medio de yo qué sé y no sé qué cosa, ¿me entienden? Quería hacer una cosita así, pero si no está en un mismo lugar, pues no se puede. It's something that we can't, can't do. Entonces, vamos a hacer otro tipo de actividad, que es la que hago con los demás grupos que no tienen ninguna relación entre ellos. We're gonna describe our workplace. O sea, vamos a describir nuestro lugar de trabajo. For example. Puede describir yo el que tengo acá en este momento. My computer is in front of me. Ok. Behind my computer is a LED ring. Hay un aro de luz. Red ring. I mean, light. LED light. Perdón. Porque, por ejemplo, si hago esto, miren. It's super diferente. It's better with this. Ok. And next to my red, my, ah, LED light is a pencil holder. Si hago un, tengo los lapiceros. In front of the pencil holder, there is a notebook. Then, there is my chair. My chair is under me. Next to me, there is a fan. Ventilador. Next to me, there is a fan. Ok. You get the activity. Sí, Lantera. You get the activity. You're gonna, like, describe your workplace. Va a describir que está enfrente, a la par, un lado, una puerta, whatever. Whatever is around you in your workplace. Ok. Si no se acuerda que está around you in your workplace, puede describir el área donde se encuentra en este momento. Ok. Just five minutes, the activity, and we're finished. You got it? Yeah. Ok. Excellent. Ok. 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 Gracias. 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 Okay. Let's see. Just want to check the attendance one more time. Diana is here. She's not right. Varias no se conectaron. Eli is here or not. Eli se conectó. Eli tuvo problemas con internet por una tormenta. No se pudo conectar, ¿verdad? Se le fue la luz y el internet. Okay. Pero no se conectó en ningún momento, ¿o sí? Sí, se conectó. Tengo un rato. Tengo un rato conectada. Okay. Hany no, ¿verdad? Jamie. No, Hany nunca se conectó. No, Hany. No. No. I will be it for today guys and I will see you tomorrow. Recuerden que si alguien quiere una sesión de refuerzo, 10 minutos. Después de la clase, me lo puedes solicitar. Okay? Bye. Bye. Have a good night. Bye. Good night. 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 ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Y ya para que todos los cominen, la carne acá en El Salvador, como en Estados Unidos, es bien. Está mucho más barata. En algún tiempo, Karina, hace como cuatro años quizás, no más, porque yo sé que no había nacido. Recuerdo que la libra de carne acá está a las siete dólares. Gracias. Y esa monta, rascada. Esa es la cebolla. Ok, ven a comer, amor. Voy a checar las tortillas. Pero todavía están. Así finalizamos con este video. Disculpen que ya no le grabé cuando estábamos conviviendo en la comida, pero teníamos mucha hambre. Así que no se les olvides. Gracias. 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 Gracias.